Claro, claro, claro compadre, como se la esta pasando Alexander Parrientos en el cenillo Claro compadito, seguimos invitando ya a los parejos a que agarren parejitas compadre Porque recuerden que el tiempo pues se nos va volando y se nos aprovecha A ver hasta cuando nos vemos por aca, muchisimas gracias a todo Palencia por supuesto a los amigos por allá de San Sur, Palencia La hierbabuena, el paraíso por supuesto La aldea San Guayabá, por aca, la aldea Aguacaliente Yo te pensé a la toda la gente de por aca, esta bellisima Municipio de Palencia, asi que vamos a ir con esto Que dice, como dice Y échale potrillo Esta noche especial soy la marcha en unción Esta noche especial soy la marcha en unción Y que no se caiga el nego potrillo Como dice Esta noche especial soy la marcha en unción Esta noche especial soy la marcha en unción Esta noche especial soy la marcha en unción Obtención Musica Lo venimos con Lo venimos con una hormiga traviesa Los teclados potrillo Hernández El contro Por ahí Por ahí Barrientos también compadre Yo te pensé a todos mis hijos Meitepeque Por allá de tu madre Como dice Esa hormiga anda aca por Valencia Compadre Y entre Compadre Una hormiga muy traviesa caminaba en la montaña Se metió el cinta cincuenta en el hoyo de un araña Y cuando ya estaba dentro de la araña Y cuando ya estaba dentro de la araña se retortí Yo no sé si de coraje o tal vez le gustarí Y cuando ya estaba dentro de la araña se retortí Yo no sé si de coraje o tal vez le gustarí Con una hormiga en la montaña La travesa y coqueta se metió en el agujero de la barba la soqueta Como dormiga en la montaña La travesa y coqueta se metió en el agujero de la barba la soqueta La soqueta preocupada Lógrima le decía Ese hoyo está pequeño Yo no sé cómo cabría La soqueta preocupada Lógrima le decía Ese hoyo está pequeño Yo no sé cómo cabría Ese hoyo está chiquito La hormiga traviesa Salud especiales a todos los amigos Vamos a ir eliminando más música bonito Bonito, bonito, bonito Y eso Largo, cinco padres Ahí venimos con brazo de bro Tomar lo bonito Largo que cinco bonitos Vamos a ir con más música para que sigan bailando Vamos a ir con la chuchita La perrita compadre Espérense compadre ¡Cocaine! Dice vecinita Dice vecinita Que se murió Mi perrita Era la más bonita Era la más bonita Y la encontré aplastadita Dice mi vecinita Dice vecinita Dice vecinita Que se murió Mi perrita Era la más bonita Era la más bonita Y la encontré bien aplastadita ¿Y qué fue lo que le pasó? Un carro la atropello ¿Qué fue lo que le pasó? Un carro la atropello Por andar de enamorada La encontré bien aplastada Por andar de enamorada La encontré bien aplastada Pobrecita Pobrecita Mi perrita Era tan, tan, tan Reciocita Pobrecita Mi perrita Era tan, tan, tan Reciocita Ella me decía Ella me decía Ella me decía Ella me decía Pobrecita Mi perrita Dice vecinita Dice vecinita Que se murió Mi perrita Y era la más bonita Era la más bonita Y la encontré bien aplastadita Dice vecinita Dice vecinita Y se murió Mi perrita Era la más bonita Era la más bonita Y la encontré bien aplastada ¿Qué fue lo que le pasó? Un carro la atropello ¿Qué fue lo que le pasó? Un carro la atropello Por andar de enamorada La encontré bien aplastada Por andar de enamorada La encontré bien aplastada Pobrecita Mi perrita Era tan, tan, tan Reciocita Pobrecita Mi perrita Era pero tan, tan, tan Reciocita Ella me decía Ella me decía Ella me la graba Ella me ¡Eh! Una vez que fui a San Pancho Me encontré con un amigo Que desde el primer momento No había visto este versito Y tanto me lo cantaba Y tanto lo repetía Que se me pegó el versito Que cantaba noche y día Je leto pequé, cuñao Je leto pequé, cuñao Je leto pequé, cuñao ¡Chelito es mi coñao! Luego fuimos a los tacos y mi amigo repetía sin pensar en ese versito que a los tacos le ponía Ya cuando lo despedimos en mi mente yo traía sin pensar en ese versito que a los tacos le ponía ¡Chelito es mi coñao! ¡Como ya! Bueno, continuamos con la música saludando a los amigos que todavía están por ahí danzando, bailando ¡Bienvenidos compadre! ¡Con esto que dice! ¡Como dice! Andando de vacaciones, cicla en playa todo así, una lenta muñequita en el bar donde le vi De repente yo le hablé y le dije mil cositas y a mí me contestó ¡Ay que hay cosas tan bonitas! ¡Sácame la lenta! ¡Para ir a los conocientos! De repente le dice ¡Ay camote de estupendo! ¡Papacito querido! Me dice con su boquita ¡Bésame como tú quieres! Se me pone la piel ¡Chinita! Dime, dime, dime que ya no te irás Dime, 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 dime que me besarás Dime, 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 dime que ya no te irás Dime, 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 dime que me besarás ¡Como dice! Andando de vacaciones en la playa conocí A una linda muñequita en el bar donde la vi De repente la besé Y a mí me contestó Ay, qué cosa está bonita Está camino el límite Para irnos conociendo Y de repente la besé Acabó lo tan estupendo Papacito querido Me dice con su boquita Pásame como tú quieres Me puse la piel Chinita Dime, dime, dime que ya no te irás Dime, dime, dime que me besarás Dime, dime, dime que ya no te irás Dime, dime, dime que me besarás Ay, ay, ay Y sigue la mente, sigue la música, sigue la música Recuerden que el día de mañana estaremos para allá en los sanonos Por allá nos vamos a ir de la mañana Pues estaremos también amenizando una bola Pues nos venimos con esto que dice Así El amor que yo quiero no me quiere a mí Estoy enamorado desde que era en la película Estoy enamorado desde que era la película Más ella es diferente de que era mi amor Si sabe que la quiero, si sabe que la adoro Estoy enamorado yo por ella lloro Si sabe que la quiero, si sabe que la adoro, ella la amará y yo por ella lloro El amor que yo quiero no me quiere ni, el amor que yo amo no le gusto yo El amor que yo quiero no me quiere ni, el amor que yo amo no le gusto yo Estoy enamorado desde que la vi, más allá hay diferente de expresión de amor Si sabe que la quiero, si sabe que la adoro, si estate por ella lloro Si sabe que la quiero, si sabe que la adoro, si Ronaldo Estoy enamorado y yo por ella lloro Yo soy chiquitito Y te lo hice Obsesión musical Si sabes que la quiero Si sabes que la adoro Estoy enamorado y yo por ella lloro Si sabes que la quiero Si sabes que la adoro Estoy enamorado y yo por ella lloro Ay chiquita No sabes que te amo mija